Música Yo comencé cantando por hobby, como mucha gente lo hace comúnmente cuando era niño Y poco a poco me fui interesando más por el significado de la canción Por el sentido de comunicar a través de una canción Y me fui interesando más conocer más ritmos, más géneros Y comencé a tener un amor grande por el folclore Por el folclore mexicano, por el folclore latinoamericano Y a comprender que dentro de los ideales del género Compartía yo muchas ideas de para qué cantar Cuál era el fin de cantar finalmente El fin era comunicar una idea, comunicarte con los demás Y establecer un vínculo cultural y humano entre las personas El repertorio se compone básicamente por la canción popular La canción que es muy conocida, que es muy cantada entre la gente La canción tradicional, que son estas canciones que han pasado generación tras generación Que son íconos de una cultura Y también la canción con raíz folclórica, que es esa canción que nos remite A ciertas localidades, a ciertas regiones, a cierto grupo de gente, grupo cultural Entonces mi repertorio se compone sobre todo de esas tres raíces Pues mira, canto latinoamericano es mi primer material, es un EP El resultado de la búsqueda musical, artística y sobre todo personal Dentro del género en el que me desenvuelvo Adopté el término cantor aludiendo mucho a una frase que yo escuché Que dijo la señora Mercedes Sosa cuando yo era niño y llegué a escucharlo Y ella decía muy bien que el cantante es el que puede y el cantor el que debe Refiriéndose al cantor como ese personaje que canta con un deber social y claro Y así es como nace este EP que se compone de cuatro temas Hay cosas de México, hay cosas de Cuba y también de Chile El primer sencillo que estamos promocionando es justamente nuestra versión de La Maza Del maestro Silvio Rodríguez Es una canción que se compone e intentamos bañarla de género latinoamericano De también un poco de flamenco que es una raíz que tenemos en América Latina Y un poco de todas estas partes afro-africanas Que desde luego pues tienen mucho que ver con la cultura afro-latinoamericana Y bueno, estamos próximos a estrenar un video de La Maza El cual es un recopilado de imágenes, es muy simbólico Y lo que intenta reflejar es justo eso, la búsqueda de uno mismo a partir de esta canción Me encuentro en Facebook como Humberto Alarcón En Twitter también como Humberto Alarcón Me encuentro en YouTube como Humberto Alarcón Pueden escuchar más música, pueden escuchar videos Y en SoundCloud también está el EP completamente gratis para poder escucharlo como Humberto Alarcón Que cosa fuera, corazón, que cosa fuera, que cosa fuera, la masa sin cantera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!